Yo siempre da por yo, no te viví o no, no te vengo No sé por qué no sé las cosas que Algo que te da por un poco de ser No me robaré para que te quede ¡Ey, me dice! ¡Ey, me dice! ¡Ey, me dice! ¡Ey! ¡Ey, me dice! Te vio más en la otra, ya te esperaba Te entregaba a saber No me tiraba a saber No sabías que no he acabado Y tú sabías que te la quieres Que la miedo, el destino te cobre Lo que tú dices, ahora que estás conmigo Y si me quieres que la vida todita se paga Y prometo que no estarás llorando Y recordarás lo que me hiciste aquí Que Dios te perdone por ti